Y bueno, ¿qué es lo que comienza este fin de semana? Este fin de semana empezamos ya con la temporada de Halloween, que es una de las temporadas más especiales del Parque de Atracciones. Dura hasta el 2 de noviembre y vamos a tener cinco pasajes de terror que va a poder disfrutar tanto mayores como pequeños. También tendremos dos shows musicales nuevos en el Gran Teatro Auditorio y toda la parte de decoración y ambiente para que sea bueno, celebrar Halloween. ¿Se mantiene también la Casa del Terror clásica de las atracciones? Sí, volvemos con el Viejo Caserón, que es el remake del primer pasaje del terror que tuvió aquí el Parque de Atracciones en el 89. Y volvemos con varias escenas muy míticas de ese Viejo Caserón, que a todo el mundo le encanta. Y no quiero descubrir mucho más, pero bueno, es algo sorprendente y que creemos que es uno de los pasajes que más éxito va a tener. Y bueno, también os quería preguntar cómo os va a afectar las nuevas medidas de cuarentena o de cierre de Madrid que comienzan a partir de esta semana. Bueno, como sabemos, hay restricciones de movilidad actualmente, por tanto nosotros estamos abiertos, el Parque de Atracciones para todos aquellos residentes de Madrid Capital. Entonces, bueno, estamos aquí esperando a todos los visitantes y familias que residan en Madrid para que puedan disfrutar de un ocio y entretenimiento al aire libre y con todas las medidas de seguridad e higiene. Vale, ¿y cómo os va a afectar o cómo prevés que os vayan a afectar estas nuevas restricciones de la movilidad? Bueno, nosotros podremos recibir a todos los habitantes de Madrid Capital. Son más de 3 millones de personas que pueden venir a disfrutar, sobre todo de esa temporada de Halloween tan esperada. Por tanto, bueno, nosotros estamos abiertos, estamos disfrutando del ocio, estamos ofreciendo, bueno, pues una alternativa también para todos estos madrileños y, bueno, por tanto empezamos Halloween con toda la fuerza. Vale. De cara también al virus, ¿cómo lo estáis haciendo para mantener la seguridad entre los asistentes pese a la pandemia? Como hemos desarrollado desde que abrimos el Parque de Atracciones de Madrid, nuestras medidas de seguridad, bueno, se incluyen en un protocolo muy específico, todo el mundo tiene que dar mascarilla de seguridad en todas las instalaciones del Parque de Atracciones, tanto en atracciones, instalaciones cerradas o incluso en los pasajes del terror, por supuesto el uso de gel hidroalcohólico y la distancia social. Y la novedad ahora en esta temporada de Halloween sería ese acceso a los pasajes del terror. Este año hemos incorporado un sistema previo de reserva, donde los grupos de familia o amigos van a poder hacer una reserva previa para acceder a estos pasajes en máximo de seis personas.